A ver, Emilio, Andorra es que es para los youtubers que ganan mucho dinero, yo no soy de esos, ya me gustaría. Tendremos que buscar otro país, algo así como Asia, un país de estos baratos, ¿sabes? Singapur tampoco puede ser, es muy caro Singapur, que tú has salido muy pijo, Emilio, muy pijo. Hombre, ¿qué tal? Hola, perdonadme, es que estamos aquí hablando, Emilio y yo, que habéis visto, qué bonito que está con su flor ya, todo cachondo, sé que muchos lo echabais de menos, y estamos ya intentando dejar claro en qué país nos vamos a ir a vivir, sobre todo ahora que la derecha está halagando a un comunista. Sí, tal cual lo escucháis, ¿qué más falta ver en España? Gente de derechas halagando a un comunista, claro que sí, es Anguita, Anguita para quien no lo sepa, hoy ha muerto, que desde aquí lo único que podemos decir es que nos tropezame a sus seres queridos y que descanse en paz, nada más, no lo vamos a halagar, ni tampoco vamos a echar mierda, simplemente es un día para dar el pésame, pero en la derecha han dicho que no, en la derecha han salido a halagarlo, que lo haga la izquierda dices, vale, tiene coherencia, él era comunista, pero la derecha, sí señores, sí, voy a poner un ejemplo, hay muchos, muchísimos, de influencers, de políticos, de todo, pero atención, voy a coger este, que es el que creo que habla mejor de lo que estoy diciendo, dice Luis del Pino, que no es de izquierdas ni de lejos, teóricamente, dice, se ha muerto uno de los personajes más interesantes de la política española de las últimas décadas, bueno, sí, no diríamos que no, a años luz por encima de tantos cantamañanas como hay ahora en la izquierda española, era además un hombre digno y quiero sinceramente que una buena persona, mirad, yo no lo entiendo, no sabía que ser un hombre digno, una buena persona, era quien defendía Cuba, Venezuela o el comunismo, se me escapa, que eso lo diga alguien de la derecha, se me escapa totalmente, de verdad, creo, esto es uno de los mensajes, pero ha habido muchos más diciendo si era una persona coherente con sus ideas, si coño, también lo era Hitler, Stalin, o sea, alguno dice, es que no ha matado a nadie, vamos a ver, está defendiendo una ideología que en Cuba pone a prisión a gente por las cosas que piensa, una ideología que ha matado, la gente dice, no, es que tienes que separar la ideología de la persona, no, no puedes separar la ideología de la persona, porque la ideología es la persona, hijo mío, si tú dices, yo soy comunista, tú tienes esas ideas, no eres diferente, no hay dos personas en ti, entonces, claro, ¿por qué me parece esto? Yo aquí no estoy criticando a Anguita, aquí, en su día ya hice un vídeo sobre Anguita, yo aquí estoy criticando a la gente de derechas que se comportan con perritos falderos de la izquierda, porque da igual lo que haga la izquierda, que con que haga alguna cosa que les parece buena, ya dicen, ole, qué digno, es absurdo, mirad, es muy sencillo, una persona que no sabe si es de izquierdas o de derechas o de dónde es, ve a gente de derechas halagando a un comunista, gente de izquierdas halagando al comunista, y luego ve que a los de derechas a nadie los halaga, a veces ni los mismos de derechas, entonces uno dice, coño, yo me voy con los de izquierdas, que si los de derechas también están halagando a los de izquierda, es que será mejor, porque a los de derechas nadie los halaga, cuando muere alguien o alguien se enferma, como pasó con Ortega Smith de Vox, lo que pasa en Twitter, ¿qué es? Twitter o la gente en España en general, chistes, le desean lo peor, etc. Entonces, en este caso, la guerra cultural que se habla tanto, está perdida, la izquierda gana otra vez, porque los de derechas somos, tanto que criticamos lo políticamente correcto, hoy estamos siendo más políticamente correctos que nunca, hasta el punto de ser perritos, que da igual lo que haya pensado esa persona, lo que haya defendido esa persona, que sea criminal, que decimos que es una persona digna. Es alucinante. ¿Cómo vamos a ganar? O sea, la izquierda ha ganado totalmente, por eso ya digo yo, que ya da igual la batalla que des, que simplemente serán intentos fallidos, que España ya se va para abajo, se va a hundir, y que lo mejor que puedes hacer es ahorrar y buscarte un lugar donde irte a vivir, porque es que ni los de derechas se saben defender. De verdad, es surrealista. He estado discutiendo incluso con uno que, porque ha habido más personas que han dicho lo mismo que yo, han dicho, oye, yo no voy a criticarlo, Anguita ahora, pero tampoco lo voy a halagar. O sea, que era el comunista, o sea, que no va separado de él, que él ha dicho y ha defendido las ideas comunistas. Y han salido gente de derechas diciendo, no sabéis lo que decís, sois una vergüenza, estáis enfermos. Y yo, pero bueno, pero bueno, o sea, la derecha está acabada. Aquí no hay gente firme, aquí no hay gente con ideas que sean coherentes de verdad. ¿Uno de derechas defendiendo a una persona comunista diciendo que era una persona digna? ¿Desde cuándo? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo son mundos que se enganchan? Es que es imposible. En fin, era una reflexión así al aire, como podéis ver. Podría hablar mucho más, pero creo que lo habéis entendido perfectamente. Algunos dirán, es un radical, ¿por qué no sabes ni apreciar a la gente que hace cosas buenas de la izquierda? Sí, claro, sí, sí. Hitler, seguro que era muy bueno con los animales, decían que era muy bueno con animales, que le gustaba mucho. Pero, hijo mío, tenía una ideología, que era la nazi, que mataba a mucha gente. Y diréis, no, no puedes juntar Hitler con su ideología, separa a la persona con la ideología. O sea, ¿os escucháis? Lo ridículo que es. Yo, sinceramente, creo que ya lo he dicho muchos, ya llevo varios vídeos diciendo lo decepcionado y lamentable que es ver la derecha de este país. Es ridícula, es ridícula. Luis del Pino, ¿qué hace? Defendía, ha hecho un hilo y todo, defendiendo lo digno que era Anguita, que seguro que ha hecho cosas buenas, pero, hijo mío, que este hombre defendía el comunismo, que defendía Venezuela y Cuba. Y ya digo, esto no es un vídeo tampoco criticando a Luis del Pino, criticando a la derechita, que son perros falderos de la izquierda, que hay muchos más. Podría poner muchos más ejemplos, ¿eh? En fin, ya me callo. Ya me callo, que estoy aquí, ¿eh? Soy el facha, el radical, que no sabe lo que hace. Luego en el tiempo se dice, Chuan tenía razón. Cosas que pasan. Pero bueno, vosotros seguid con vuestro buenismo, que tanto ha cargado la izquierda, y que parece que la derecha se ha contagiado. Yo creo que me voy a ir al Minecraft, que parece el único lugar digno que hay en estos momentos. Sí, en mi Discord, los moderadores, administradores, han creado un Minecraft y hay un montón de actividad, la verdad, la gente se está pasando pipa ahí y la verdad que no me extraña viendo el percal que hay en España. ¿Qué? Emilio, Emilio. Mira, Emilio, no, no. A ver, no me... Me está diciendo que me tengo que cortar el pelo. Ya lo sé que me tengo que cortar el pelo. Ya lo sé. Ya buscaré el momento. Es que estoy muy... Joder, estoy trabajando. Tienes que entenderlo. No, esto es un pijama. Sí, Emilio, es un pijama. Pero a ver, que me tengo que poner más... De verdad, de verdad no me tengo que poner nada. Yo estoy cómodo con el pijama. Ay, que tengo que estar decente con la gente. Ya estoy decente. Estoy cómodo. Hombre, soy honesto. Soy transparente. Es que pareces a mi madre, Emilio. No te vas a venir conmigo fuera de España. Ya te aviso. Ya te aviso. No quiero una segunda madre. Ya tengo suficiente con una, Emilio. Ay.